¿Puedo ir para obra o para que se juegan? Andá por ahí Andá el que te queda cerca No, encará la main, Nacho Hacé lo que hacía Juan No me sale Encará la main Ah, que duró poco No, 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 no salgan, no salgan No salgan, no salgan No salga nadie Esta, pará Ignacio, que cabeza dura que sos Dios mío Vamos todos juntos Mucho gusto Ya, lo veo Disculpa Pasa que hay que sacar polvo La puta que las parió No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora Ahora Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ahora Vamos a hacer Aquí no pongo Vamos a encontrar ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Podemos 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 Uy, cojo Mandate para el distincio a uno, mandate el maquio, no hay nadie Aterro, digo Aterro, aterro Wax, me traigo Tienes un objeto, el banco es la derecha, la izquierda Lo objeto en la oficina Si, esta complicado, monta el libro Muy complicado No, la perdió Uy, este es el maquio Hola, tope, hola Levanta Tengo suministro Héctor, guarda a tu derecha A tu derecha, Héctor A tu derecha, Héctor Ahí está el derecha Ahí está el derecha Ahí estoy, estoy en oro A ver tú Si Sí No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Soy a la escalera, hola! ¡Bajalo, bajito, bajito! ¡Bajalo, bajito, bajito! ¡Tiene gente, guarda! ¡Bajalo, bajito! Ya me está dando atrás ¡Bajalo, bajalo, bajalo, bajalo! ¡Bajalo, bajalo, bajalo, bajalo! ¡Bajalo, bajalo, bajalo, bajalo! Sí, sí, hay 1 si van a quedar un atlet uno va a definir estudios yo defiendo estudio gente en el estudio no voy a ver vete con vodo Ah, Ever, mata a un tipo que está ahí afuera, que es muerto. No, tanque de mierda, ¿pa' qué sería? ¿Y yo? ¡No, perdimos estudio! Aguanta, Santi, ahí. Ah, te quemé. ¿Qué p***? ¿Qué p*** en obra? ¿En qué piso? No, en el edificio de enfrente de la bandera. ¿En qué piso? De esta, le echamos una celpa acá. Nacho, baje el comp. ¡No! ¡No, chulo! No, chulo, chulo. A la concha que tengo, loco Tenemos una nueva Atrás de donde se pone el autoestireo ¿Quién es? No se lo vea el cubo Si no alguien me explica, ¿cómo es eso? ¡Mirá! ¿Dónde está? Tengo que hacerte una melón Gracias porque perdió el tango ¿Por qué? Tengo que hacerte una melón ¡Mirá! 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 ¿Qué estoy haciendo en tu canal? ¿Cómo me cago? ¿Dónde hay una bandera? No hay el de 64 ¡Vamos! 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 ¡Estoy re olvidado! ¡Qué verga! Tratado ahora punto No sé ni espotear ¡Vamos! Ya te quiero ver con la abuela ¡Vla! ¡Rotá la patruccia! ¡Rotá Ignacio! ¡Vamos! 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 Dejenme a la patruccia a mi Bien, 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 Nacho y Santi, salgan con plaza, rápido. Decime dónde está el de ahora. No, 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 no. Esperen, me saco de la mierda. Me vio el hijo de su conmigo. Bueno, gente, ahora... Que se yo. No, que sangrado. No hay cara. No hay cara. Gracias, gracias, gracias. Qué tirado, asqueroso que soy. No muere. No muere. Ah, cómo me cago, boludo. Ahí te arrasa el tanque. Blay, ahí te arrasa el tanque. 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 Vamos, le tomamos la main. Venir, vamos, plaza o mierda. No, ahí te arrasa el tanque. No, ahí se cuatro. Espera que le explote, espera, espera, espera. Ahí está. No, le ha ganado. Mirá cómo se la ganamos. Ya está. Ah, bueno, tanque de mierda. Redigan, por favor. No, me cago en Kuchi. No, 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 no. Río, bludo, jajajaja. No, me cago en Kuchi. No, jajaja.